El Congreso Let's Go Fans, único en su tipo en creatividad publicitaria, promete generar en Morelia productos en beneficio de diversas empresas, con la fusión de aspectos lúdicos y trabajo intelectual de expertos. El Congreso Let's Go Fan es un congreso de creatividad en donde vamos a invitar a jóvenes estudiantes universitarios principalmente de las carreras de diseño gráfico, mercadotecnia, comunicación. Durante los días 6 y 7, nueve conferencistas como Luis Gaitán, director creativo de JWT México, el publicista Eric De Kerpel y Mike Ruiz, cofundador de la agencia Bombay, enriquecerán a los asistentes al evento con sus conocimientos. Crecerla no solamente en el valor de la propia industria, sino también en el tamaño y en el profesionalismo de quienes trabajamos en ella. Los boletos se encuentran a la venta a través de letsgofans.boletia.com La idea es darle mucho valor al trabajo que hacemos nosotros los publicistas, es inspirar a toda la gente que se quiere dedicar a este tema de la publicidad, inspirarlos para que podamos tener una mejor industria. Para mayores informes se pone a disposición el Facebook con Let's Go Fans, Twitter, arroba Let's Go Fan, mediante la página info arroba Let's Go Fans punto com o al teléfono 333-2240 de Morelia. Para Quasar TV, Fátima Miranda.